para que cambiemos un poquito de género, para que se viven un poquito más. Así es que, vámonos con el último tema. Gracias. Que una bruja mira el cielo al atardecer, piensa mucho en lo que te digo corazón, pues te quiero oír, te quiero dar mi amor. Cada noche cuentan las historias, son los besos que te quiero dar, para que quieras la que más tú quieras alcanzar. Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón, te quiero y te quiere mi amor, y quiero tus besos en ti. Tus ojos me pierdan, muy cerca de mi corazón, te voy a enseñar a querer, y a entregarme tu amor. Cada noche cuentan las historias, son los besos que te quieren dar. Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar, me la traes y te vuelves a besar. Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón, te quiero y te quiere mi amor, y quiero tus besos en ti. Tus ojos me pierdan, muy cerca de mi corazón, te voy a enseñar a querer, y a entregarme tu amor. Gracias. Bueno, vamos a cambiar de planes. Si me hace el favor de buscar la carpeta de bailarles, por favor. Está regresando esa. Para que se animen un poquito, porque los veo un poco apagados. Así es que vamos a cambiar de... Muchas gracias, amiguita. ¡Aplausos! 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 Sí, claro! Invitamos a todos a acompañarnos a visitar los estandes, los diferentes productos que se presentan. Vamos a poner... Ya está en la carpeta de bailarles. Que nadie sepa mi sufrir, por favor. ¡Vámonos! ¡Super, super! Si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de tu amor Y pensaba que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Que por esas cosas claras de la vida, sin el beso de tu boca, yo me diga ¡Vámonos, chicas! ¡Vámonos! 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 No te asombre si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de tu amor Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Que por esas cosas claras de la vida, sin el beso de tu boca, yo me di Amor de mis amores, si te canse de quererte, estoy olvidando que la gente de tu amor se enterará Quierando con decir que un hombre cambió mi suerte, se dudarán de mí que nadie sepa me sufrir Sufra, sufra, sufra No te asombre si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón No te asombre si te digo lo que fuiste, por esa manera no se le dje No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Pero cuando hiciste un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir ¡Súper, súper! Muchas gracias, bueno pues yo continúo con este tema que se llama Tu Voz Muy gustosa de estar aquí, mi nombre es Angie Reyes Así me encuentran en el YouTube En donde pueden evaluar mis participaciones en diferentes foros Adelante, gracias ¡Ay, chiquitito! ¡Se va a bailar, eh! ¡Eso es todo! No sé qué tiene tu voz que fascina No sé qué tiene tu voz tan divina Que el mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón No sé qué tiene tu voz que domina Con el grupo de magia a mi pasión Tu voz se adentra en mi ser y la tengo presa Tú ves que esta mierda de campanas al morir la tarde Tú ves que es que mil de mi alines en las madrugadas Ese divino poder que tienes mi bien para enternecer Tú ves que es que la más bubble la tarde Tu voz que susurra de calma, perdura de brisa Tú ves que es divisor de ese ensor bio, me da en ramada Tú ves cristalina corriente, pa' la luna pescada Dios se ha contido y bien, tu gracia y tu ser, que me hacen soñar. Ay, sabroso el baile, eso es todo. Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu ves que esta mierda de campanas al morir la tarde. Tu ves que este mil de violines en las madrugadas. Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser, que me hacen soñar. Muchas gracias por esos bonitos aplausos. Yo me despido con este siguiente tema que se llama el yerberito. Vamos a darle con todo. Ánimo chicos, es un día muy hermoso, el clima está muy agradable. Adelante. Ahorita nos vamos por el mezcal para probarlo. Vamos a salir como arañas cubrigadas. Si hay el rumor de un pregoner, que dice así, el yerberito llegó. ¡Eh! ¡Gratamos sus papiñas, ánimo! Traigo hierba santa, pa' la garganta, traigo pésimo, pa' la hinchazón, traigo abrecaminón, pa' tu destino, traigo la ruga, pa' el que es gordura. También traigo albaca, pa' la gente flaca, el epazote, para el esplote, el bebé, pa' el que no ve, y con esa yerba, se casan, que quiere ver y cada uno. ¡Gracias! 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 Fuerte los aplausos para despedir a una de nuestras grandes artistas que está con nosotros en esta bonita tarde. Mis amables amigos continuamos con las sorpresas aquí en la expo mole, el expo mole...